8 7 4 7 ¿No? ¿No? ¡Me ha troleado! Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a SnakeC Bienvenidos chicos a este juego Que tiene una barbaridad de ganas de jugar Es un juego de robar Una casa, una home invasion Un banco, el The Collector The Jad, The Mansion, The Diamond Haze La verdad es que es un juego que ha subido Bastante gente, la verdad, y que se puso De moda en 2016 Y aquí viene Fulagor el retrasado A subirlo en marzo de 2017 Claro que sí, la verdad es que hay mucha gente que me lo ha pedido Y yo no lo he tenido hasta hoy Me cago en la cona, así que, ¿qué os parece? Que vamos a darle una maldita oportunidad Aquí hay uno nuevo, así que lo mismo este No lo ha subido nadie Así que podría darle y subirlo Pero bueno, primero vamos a empezar uno fácil, el tutorial no Porque el tutorial ya lo ha visto todo el mundo, así que Home Invasion es la primera vez que juego Lo juro, así que, ¡sin más dilación! ¡Empezamos! Que ya ha empezado esto, pero da igual Vale, vamos para allá hermanos, vamos para allá Bueno, aquí tenemos el coche Un coche que supongo que será el nuestro Uh, 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 uh Vale, you need 50.000 before you leave Vale, necesito 50.000 dólares antes de tal Ok, 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 ok Lock it Vale, está bloqueado La cosa es que tenemos que pillar objetos, ¿vale? Que hay dentro de la ca... Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, un balón de fútbol Premo, ¿cómo se coge esto? Uh, uh, uh ¡Wow! ¡Madre mía! A ver, abre esto A ver, la cosa es que te... Uh, uh, uh Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¿Es esto? Ábrelo, abre, abre Mmm, estamos dentro Estamos dentro, hermanos La cosa es que puedo pillar un montón de cosas Eh... Suena algo, ¿eh? Vale, esto vale 500 dólares Mil Suena... Hay alguien dentro, ¿eh? ¡Ah! What the fuck What the fuck ¿Qué polla mierda? Si no ve nadie Pensad que no... Oh Vale, 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 tranquilo, tranquilo Necesito... Necesito 50.000 50.000 y tengo 1.500 solo Me cago en la cola, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, pilla, pilla vino Vino, 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 vino El vino es caro, el vino es caro, el vino es caro El vino no es... Hostia ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale Me queda 50 de vida What the fuck Esto es... Esto es ma... Esto es mazo complicado, ¿eh? Este juego es complicadísimo ¿O soy yo? ¡Calla, calla, calla! Está ahí, está ahí, está ahí Vale, está en esa habitación Está en esa habitación Vale, hay que subir arriba Sube arriba, Folagoro Sube arriba sin que se dé cuenta No se da cuenta Pilla aquí, pilla aquí A ver ¿Qué es esto? ¿Jabón? ¿Jabón? ¿Para qué quiero jabón? ¡Para nada! Buenas Pilla este cuadro, pilla este cuadro Ahí está, vale ¡Ya tengo 4.000! 4.000, pilla los libros Pilla esto, ¿qué es? ¡Uh! 2.000 What the fuck Pilla todo Take tablet, tablet, tablet La tablet, ahí está Vale, vale, vale Tengo 6.000, ¿eh? Tengo 6.000 de 50.000 ¡Pilla la tele! ¡Uh! ¿Esto también? ¿Esto qué es? Creo que... Creo que está arriba, está arriba ¿Esto qué es? ¡La luz, la luz! ¡No, no, 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 no des la luz, hermano! ¿Hay alguien? ¿Está aquí? Vale, no, no No está, no está, no está Vale, vale, vale Calla Cállate, folagoro Cállate, folagoro Cállate, folagoro ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ordenador! Pilla, pilla, píalo, pilla ¿No hay más ordenador? ¡No hay ordenador, solo! ¡Uh! ¿Cuánto tengo? 30.000 Cago en la cona Creo que está subiendo Creo que está subiendo para arriba ¡Hostia! Folagoro, 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 folagoro Folagoro, folagoro, folagoro Vale, ¿no se está dando cuenta? El tío debe ser como retrasado, ¿verdad? Está ahí, está ahí ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡What the fuck! ¡No! He muerto porque soy retrasado mental Vale, vale, a ver, retrae, retrae Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo de nuevo 27.000 No sé cuánto llevaba ya, ¿eh? No sé cuánto llevaba ya, pero da igual ¿Aquí había algo? No recuerdo La tele, la tele, la tele, la tele Uy, eso también Vale, 29 ¡Ah! ¡What the! ¡What the! ¡What! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Me cago en la cola! ¡A pillar! La tele Esto, 29.000 Joder, siempre tengo 29.000 Me cago en la puta de oros ¿Aquí qué hay? No hay nada aquí ¿El tío va a subir? ¿Estás subiendo? ¡El tío está! ¡Ah, está fuck! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! Cuidate aquí, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No sé qué hay ¡Cierra esto! ¡Ah! ¡Ah! Hostia, tío, estoy súper tenso Estoy más tenso de lo que he pensado, ¿vale? ¡Dejadme en paz! No va a abrir No vas a abrir No vas a abrir, ¿verdad? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Cállate! ¡Fuera! ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Abre! ¡Joder, haz más ruido! ¡Haz más ruido si puedes! ¡Kona! ¡Ch, ch, 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 ch! ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? Me ha visto, creo que me ha visto Creo que me ha visto ¡Cierra la puerta! ¡Ah! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¿Qué hacía ahí? Cierra, cierra, cierra No me ha visto, no me ha visto No me has visto No me has visto ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Esto es imposible! ¡Puto juego! Vale, hermanos Soy bastante malo robando Me pilla siempre Vamos a ver el nuevo, ¿ok? The Collector Es normal El Home Invasion Era fácil Era fácil ¡Uuuh! Hostia, Premo Hostia, tú, ¿eh? Hostia, tú, ¿eh? Evidentemente esto está bloqueado ¿Cómo entro? No veo un pimiento No veo un pimiento Madre mía La verdad es que el juego es jodido, ¿eh? Vale, ya puedo entrar Estoy de ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! ¡What the fuck! ¿Cómo me ha pillado? ¿Cómo me ha pillado, tío? ¿Cómo me has pillado, Premo? ¡A luego! Vale, vámonos Pilla, 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 pilla Pilla esto ¡Uh! ¡10.000! Vale, ¿cuánto necesito? 10.000 ¡Uh! 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 Pilla, pilla, pilla No puedo romper esto ¡No puedo romper esto! ¡Ah! ¡Son dos! Pillas también, por ahora ¡Vámonos! ¡Tengo ya 40! ¡Tengo 40! También, joder Lo fácil que sería robar, tío Ir dando saltos y ir detrás de la gente ¡Malos! ¿Qué son los malos? Vale, ¿cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? Porque no lo sé A ver, fola, fola Vete de aquí Vete de aquí ¡Ja, ja! ¡What the fuck, Premos! El justo ha roto este ¡Voy de jugo malo, colega! A ver ¿Cuánto necesito? ¡600.000! ¡Venga! ¡Hasta luego, hermanos! Vale, vale, vale Que hay una planta Dos Entiendo Entiendo por qué son Y por qué es tanta pasta Lo puedo lograr entender ¡265.000! ¡What the fuck, what 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 the fuck, la alarma Esto, más que robar Es lo contrario a robar, ¿vale? Es jugar súper mal ¡Venga, muere, muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere! Me ha matado, tío ¡Me ha matado! ¡Qué difícil! Vamos aquí de nuevo Porque el otro creo que se me pasa de momento De lo difícil que puede llegar a ser, ¿vale? Vamos a ver Esto de aquí ¿Qué significa? Uno, cero, cero Primero es Cero, cero Que es esto Después es tres, dos Que es Uno, dos Tres Vale, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Reset level Vale, vale, lo tengo Ahora sí Es Cero, cero Tres, dos Es uno, dos, tres Uno y dos Dos, uno Que es Uno y dos Joder, le he dado sin querer Le he dado sin querer Pero, ¿cómo puede ser tan retrasado? Soy retrasado mental, colega Cero Tres Dos Dos Uno Uno Dos Ahora sí ¿Y eso qué significa? Ah, que está abierto Eso significa que está abierto Vale, 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 vale Ok, ok Aquí había algo, aquí abajo Vale Guay, 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 guay Vamos, 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 vamos Aquí tiene que haber algo de valor No hay una mierda Pilla las pinturas Aquí no había nada El jarrón S, quizá Vale, tengo 15.000 Tengo 15.000 Tengo 15.000 ya Vale, pilla Las barras de oro 35.000 Esto, trofeo, trofeo, trofeo Perfecto Aquí Pilla esto también Pilla esto Ahí está Pilla el monitor El ordenador también Tengo 40.000 Un ordenador O sea, un móvil ¿Qué me falta? El tío no se ha dado cuenta, eh El tío no se ha enterado todavía Pilla esto 42.000 La tablet 43.000 45.000 La televisión 45.000 47.000 8-7-4-7 8-7-4-7 Es esto 8-7-4-7 ¿No? ¿No? ¡Me ha troleado! ¡Me ha troleado! ¡No me lo creo! Si pone 8-7-4-8-6-4-7 8-6-4-7 8-6-4-7 Un anillo 50.000 Tengo 50.000 ¡Corre! ¡Fora oro! ¡No mueras! ¡No! ¡Sí! Vale, hermanos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo ¡Qué divertido es el juego! O sea El nuevo El nivel nuevo Era imposible O sea Es una locura Era enorme Me cago en la cona En fin Si queréis más Me quedaría que dejarles un like Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete!